Y no tengo pensar, hundirme a catirar Y no tengo planear, morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado, hundirme a catirar Y no tengo planeado, morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma bailando En mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbo Querer explicar todo es un poco por nervios Por eso hablo hasta por los cosos y me pongo ebrio Ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío Me voy a dar un salto y encontrar vacío Bien, sí, o qué es lo que siento, no sé, amigo Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo Prefiero lo tortuoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivo para estar mal O debo ser yo presintiendo el final No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo, les fue un saxo y queremos sexo Ahora recuerdo la primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron que se me ocurra un chiste Cómo van a convencerme de que la magia no existe Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme de sangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Y no tengo pensado Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme de sangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Doyme de sangrado Y no tengo pensado